Firmatón por James Rodríguez, apasionados del fútbol bienvenidos a este tu canal, si nos encuentras por primera vez te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita para que no te pierdas ningún video y apoyes esta bonita comunidad que sigue creciendo cada día más, también síguenos en todas las redes sociales como Pasión Escarlata, venimos con muchas sorpresas a los seguidores fieles, así que no vas a querer perderte nada. Firmatón, después de tanta polémica y meses de dimes y diretes en las redes sociales por el caso de James Rodríguez, el cual para algunos se vuelve cansón, y para otros simplemente de alguna u otra manera busca protagonismo, el mismo que no puede tener en su equipo actual. Ahora pues resulta que un grupo de ciudadanos en las redes sociales compartieron una iniciativa a través de firmas para solicitar el regreso del mediocampista James Rodríguez a la selección Colombia. Esta campaña llamada Queremos a James Rodríguez en la selección Colombia, ya ha recogido más de 4.600 firmas de personas a través de la plataforma Chain.org que desean ver al 10 vestido con la camiseta de la tricolor para los duelos de la eliminatoria de Qatar 2022. Lo logrado por el jugador en participaciones anteriores con el tricolor hace que sus números hablen por sí solos y su ausencia hoy en la convocatoria revelan una fractura inocultable entre el ahora ex capitán y el referente del combinado nacional, el entrenador Reinaldo Rueda. Afirmaciones de los promotores de esta propuesta. El cucuteño de 30 años que en días pasados se refirió a la selección, abro comillas, quiero darle una buena energía a los convocados y al cuerpo técnico, no tienen nada contra mí ni yo contra ellos, espero que puedan conseguir los 9 puntos para ir al mundial, desde lejos le mando buena energía para que hagan 3 partidos buenos para que Colombia gane, no pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de nadie, soy fan de la selección Colombia super hincha. Sigue a la espera de poder salir del Everton antes de que finalice el periodo de fichajes en Europa. ¿Te unes tú a la lista que firma pues para que el 10 de la selección regrese? Te leemos en la caja de comentarios. Muchachos hasta aquí el video, si te gustó dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete para que esta bonita comunidad siga creciendo cada vez más y seamos más alrededor del mundo. Les mando un abrazo, pórtense bien, se les quiere de gratis y a vivir la vida con pasión, con pasión escarlata, con la selección Colombia. ¡Vamos mi selección!